...recuperar el prestigio de la institución, que deseamos no pelear entre nosotros, que deseamos un equipo de trabajo. Nada más. En ese documento no se menciona ni mi nombre, ni de nadie el equipo de trabajo o del grupo de afilidad contrario o oposito. Este documento va a irse a solicitar a firmas a múltiples funcionarios, dentro y fuera de pensiones, médicos y no médicos, el cual al ver que realmente no dice nada, firman. Se juntan cerca de 300 firmas en ese documento. Ese documento, esas firmas, posteriormente se le agregan para darle fuerza aparente a un movimiento que llamarían Yo si soy Pensiones Civiles del Estado. Y el cual ya como lo menciona en la columna, si es en contra mí y si es en contra de mi equipo de trabajo. Es decir, se recolecta una firma con un documento previo y esas firmas se anexan a un documento para el cual no se solicita. Aparentemente para darle fuerza a un movimiento. Al final no se hizo, ¿no? Vamos a ver por qué. En ese movimiento, que les digo como bien específicamente en contra mía y en contra del equipo de trabajo opositor, dicen que es completamente pacífico y se nombra vocero al doctor Benavides, un médico conocido de nuestra sociedad chihuahuense, el cual sin ser de los que inician el movimiento, dice, está bien, claro que sí, acepto, me nombraron vocero, adelante. Y en el cual se incita al personal de Pensiones Civiles del Estado y personal que no pertenece a Pensiones Civiles del Estado. Se le incita a formar una manifestación en la esplanada de la institución. Algo de lo verdaderamente dedicado de esto es que se nos hace llegar, tanto a un servidor como al resto del equipo, copia de pantallas de celular que se tomaron de un chat, en el cual este movimiento es apoyado por la persona que actualmente ocupa mi casa. ¿Con qué intención? Solamente ir a la sala. Sí, pero parece evidente que es permanecer en su cargo. ¿Qué es? ¿Quién, doctor? La autora Karina Iguardo. Ella se quedó en el clima. Exacto. ¿Designada por el director? No, designada por la delegada de servicios humanos. La autora la de la alcalde. Punto número tres. En la columna, refieren. El movimiento de Pensiones Civiles del Estado dio a conocer una serie de información sobre los abusos por parte del médico Cristófero Manuel Luis Aracosta, a quien acusan de haber creado varios problemas al interior de la institución, además de conductas misógenas y discriminatorias contra los médicos de mayor edad. Ante lo anterior, les miento. El día 14 de septiembre del 2016 recibí un mensaje, filtrado de un chat del Colegio de Médicos Generales, en donde uno de sus participantes, y aclaro y resalto, no el Colegio de Médicos Generales, con quien de antemano se lleva una relación de respeto personal y por parte del Colegio de Médicos Familiales, del cual yo soy miembro. Es decir, en esto no tiene nada que ver ese colegio, para con el cual tenemos todo el respeto. Uno de sus miembros, en ese chat, ingresa la invitación a motivo en Pensiones Civiles del Estado. Y abajo de esa copia de pantalla, ustedes observan que está el nombre de la doctora Karina Igual y otra médico, que están favoreciendo el movimiento. Es decir, mi actual superior jerárquico, incita a un motín en contra de mí, que soy su subordinado. Lo cual va en contra de todo reglamento, tanto de Pensiones Civiles como de la ley. Motín en este caso que es en...